Hola Hito Hola Hito Hola Hito Papá está viviendo con el Tata el hermano Huleito y la hermana Costi en esta casa ayer hicimos la muda la muda ayer hicimos la mudanza tenemos que ordenar tenemos que ordenar todos los muebles los amo hijitos pronto nos vamos a ver hijitos míos los amo los extraño pronto los voy a ver los quiero mucho cuídense cuídense a su mamá los amo y y y y y y